Hola mi gente, les habla su amigo El Cachenevc, estamos aquí en el Valle Mexicali, buenos días para algunos, buenas tardes para otros buenas noches para otros, depende de donde miren este video pues únicamente para mencionarles que aquí tengo conmigo en exclusiva, en entrevista a dos comadres una es de Michoacán, la otra es de Zacatecas y van a cantar Caminos de Michoacán para recordar a sus sobrina es al revés, mil perdones es al revés, su tía Evangelina Reyes que partió hace dos meses, tres meses y comadre de Paula Hernández entonces esta canción es dedicada especialmente hasta ella, hasta el cielo esperando que pues que la llegue a recibir que son sus intenciones y sus deseos Caminos de Michoacán y de paso también pues agradecer a todos los michoacanos mandarles saludos que se suscriban a todos los michoacanos dedicado también a todo Michoacán y especialmente y también reciba un saludo saguayo, Morelia pues a todas las ciudades que que representan todo el estado de Michoacán saludos para todos y especialmente yo no conozco la persona que escribió este canto muy bonito conmemorativo recordando a toda la gente michoacana que anda en todo el mundo en Estados Unidos que no han vuelto para su tierra natal y que se van a identificar con esta canción que alguien la compuso y la compuso muy bien y saludos de su amigo el Cachaní ABC para este compositor o compositora no lo sé pero reciba cordiales saludos del Cachaní de aquí de Mexicali y a Olivia Reyes también hasta San Quintín Baja California para toda la familia Reyes de San Quintín Baja California denle like a los videos y suscríbanse de parte de su amigo el Cachaní ABC de aquí del Bahía Mexicali hagan comentarios y que este video se haga viral y que se mire en todo México especialmente Estados Unidos y saludos a todos los michoacanos gracias nos vemos cariñito donde te hallas con quien te andarás paseando presiento que no me engañas por eso te ando buscando vengo de tierras lejanas no más por ti preguntando me dieron razón que andabas en la tierra michoacana que de la piedad viajabas al rumbo del agua cana te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando si saben en donde está porque me la están negando díganle que ando en Zaguayo y voy pa ciudad de Hidalgo yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella de Cita Cuaragüetamo de Apaxingana Morelia ya me siento acariciando esa carita morena caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando si saben en donde está porque me la estás negando díganle que ando en Zaguayo y voy pa ciudad de Hidalgo ya se acabó